En la radio, lo invitamos a escuchar este reportaje. Bueno, está en línea Gonzalo Bosco, que es vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe, primera circunscripción. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido a Pasan Cosas. Gracias por charlar con nosotros. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes para todos. Bueno, Gonzalo, ¿tuviste oportunidad de leer un poco lo que salieron a decir los corredores inmobiliarios de Rosario, a plantear que es una vuelta de tuerca, algo que quizás conocíamos, pero que habla también de la dificultad que tienen jóvenes estudiantes para poder afrontar algo tan básico como es el alquiler? Mira, sí, hemos escuchado, hemos leído las noticias. A ver, te comento lo que yo vengo viendo hace muchos años, antes del cambio de ley, como ustedes recién decían, el pizarrón de la facu. Sí. Históricamente, la gente que viene a estudiar, los estudiantes, se agrupan de dos o tres y alquilan dentro de uno o dos dormitorios. No es algo nuevo, nuevo, por lo menos en la parte de los estudiantes, porque siempre lo hicieron. Por supuesto que había gente que lo hacía solo porque podía, porque, bueno, tenía otro poder económico. Pero hoy por hoy, que estemos viendo, sacando el nicho puntual de los estudiantes, no, 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 no es una práctica que en Santa Fe esté tan utilizada, que se agrupen dos o tres personas que no se conocen para vivir en una sola casa. Que pasa mucho en Europa, Gonzalo, también, ¿no? En Europa, quizás más que en Estados Unidos, pero esto de salir a buscar personas para compartir un depto, en Estados Unidos también se usa. Sí, sí, se usa también. Pero que no, bueno, sacando el nicho de los estudiantes. Sacando el nicho de los estudiantes no se está reflejando tanto como dijo esa noticia en sí. Pero, bueno, a nivel mundial, a ver, la gente que ahora, que está envejeciendo, digamos, que se junta con dos o tres amigos y van a vivir en un solo departamento, se está usando en otros lados. Acá no lo vemos tanto. Tal vez a grandes números, Gonzalo, no se ve tanto. Yo tengo mucha gente cercana que hace años, por lo menos estos últimos dos años, está en esta situación de tener que juntarse, ya recibidos, con trabajos. Pero tal vez, no sé si se entera la inmobiliaria, porque viste que hay alguien que alquila y después le dice venite a vivir y no aparece tal vez en los papeles. Entonces, no sé si es fácil relevar eso. Y tengamos en cuenta una cuestión muy puntual, pero específica al rubro. No somos paso obligado para la gente. Claro. Entonces, todos los alquileres que se hacen entre particulares, nosotros no tenemos llegada en el sentido de tener o una estadística o un control o algo bien puntual desde colegio, siempre hablando desde el colegio. Y hay muchos alquileres particulares. No abarcamos el 100% del mercado locativo de la ciudad y alrededores y menos de lo que es la circunscripción nuestra, que es hasta el norte de la provincia, en los cuales no son grandes urbes en muchos lugares y se conocen todos. Claro. Entonces, es otro tipo de alquileres, otro tipo de idiosincrasio. O sea, estamos hablando de diferentes nichos. Bien. Por lo menos en la parte de lo que corresponde a los corredores inmobiliarios, no lo hemos visto a grande rato. Bien, Santa Fe todavía no tiene este fenómeno. Bien. ¿Han visto cambios desde la derogación con la ley de alquileres? Porque hablábamos también con representantes de inquilinos a nivel nacional. Que estaban muy preocupados porque decían que, por ejemplo, los que estaban bajo la ley anterior, la normativa anterior, estaban pagando mucho menos que los que estaban bajo las reglas ahora, ¿no? Bien. A ver, para que se den una idea, no solo ustedes, sino la audiencia, hoy en un departamento, un dormitorio, tenemos tres o cuatro precios según cuándo se alquiló. O si se alquila ahora. Claro. Entonces, un mercado que se distorsionó con la última ley, que para nosotros lo repetimos y no nos vamos a casar, fue nefasta. Sí. Estamos hablando que salió el índice ICL ahora, creo que ayer fue, 247%. Claro. O sea, imagínate que vos venías pagando un número redondo, 100.000 pesos en un departamento, te aumentó un 247%. Es una locura. Sin ni hablar. Y sin embargo, esto fue una ley votada en el 2020 y no, por supuesto que la inflación hizo también sus estragos, pero fue una ley votada por todos. Sí, sí, sí. En otro contexto de país. Bueno, y fíjate que en esto están de acuerdo, ¿no? Tanto, bueno, ustedes representando a los corredores inmobiliarias, a las inmobiliarias, los inquilinos que también dicen que fue nefasta por esto, porque tenés cinco precios distintos. O esto que también pasa que, decir, según cuándo firmaste, estás pagando más o menos. O hasta alguien que recién va a alquilar ahora quizás pague menos que alguien que quiere renovar un contrato. Y hay gente que está pagando precio irrisoria a lo que es el mercado hoy actual y viene pagando ese precio hace ocho meses y todavía le quedan cuatro meses con esos precios bajos. También. Por ejemplo. Entonces, pero de un día para el otro yo digo que tenés que pagar un 248% más. No, no. No es muy lógico que digamos. Por eso, ahora que está el mercado sin esta ley, nosotros estamos viendo que todo el tema de oferta y demanda está un poco acomodándose. Lo habíamos hablado la pasada que tuvimos la entrevista, que yo mal no recuerdo, fue en noviembre del año pasado, que todavía no se había derogado, pero con todas las cosas, tengo las anotaciones acá, que hablamos en esa entrevista, todas las cosas que dijimos fueron pasando, fueron pasando. Y hay cosas que se vienen dando que van a empezar a pasar con un mediano a largo plazo. Más que nada el tema de venta, no tanto alquiler. El alquiler es un poco más volátil, que se alquila bastante rápido, ¿no? Gonzalo, que decías que se está acomodando. ¿Qué es lo que estás viendo vos del tema del aumento de los alquileres? Porque hay personas que nos comentan que le aumentan cada dos meses, cada tres meses, cada seis meses. ¿Qué es lo más común que se está dando? Según nuestros números, nosotros estamos viendo que la mayoría está haciendo contrato por dos años, que está haciendo reajustes entre trimestrales y cuatrimestrales, y que se está usando el ICL o el IPC. Eso es lo que, en líneas generales, es lo que estamos viendo. Después, puntualmente, nunca lo define el corredor, lo define el propietario. Entonces, hay propietarios que definen hacerlo cada tres, algunos que definen hacerlo cada cuatro, algunos cada seis meses. O sea, eso también depende. O sea, no el común de la gente tiene 100 propiedades en alquiler y maneja un precio de mercado y lo controla. La mayoría tiene un nivel en alquiler a los sumos dos. Hablarlo siempre de toda circunstancia, ¿no? Y entonces, cada uno ve el caso puntual. Como inmobiliario, que lo digo ahora, en mínimo... Lo perdimos, me parece. Estábamos a punto de perderlo. Ahí estaba la conexión. La señal es un poco baja. Vamos a ver si lo podemos reconectar en un ratito. Estamos hablando con Gonzalo Bosco, que es vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, y este eterno calvario de alquilar en Argentina, sin una ley clara que establezca reglas justas para las partes, ¿no? Para ambas partes, claro. Donde, evidentemente, tenés todavía un inquilino muy indefensa, con cuatro precios distintos para un mismo tipo de departamento. Eso es tremendo, para el ingreso, para si renovás. Pero también me pongo a pensar en esto de la mayoría que estamos escuchando son tres meses, son contratos de dos años, pero con aumentos cada tres meses. Y pienso, ¿qué sueldo aumenta cada tres meses? También, ¿no? Es complicadísimo. Entendemos también del otro lado lo que es el dueño, el propietario, que obviamente cada tres meses le aumenta todo también lo que tiene que pagar. Entonces, como que no hay una respuesta mágica a esta situación. Desde inquilinos habíamos hablado también que muchos volvían a vivir con sus padres. Sí. Gente adulta que tenía que volver. Que ha vuelto. No sé si ese fenómeno también se refleja. ¿Está en línea allí? Lo tenemos ya. A ver si... No sé si lo ven reflejado ustedes en el tema de cuando hay rescisión de contrato, o se termina un contrato, que te dicen, mira, la verdad que no lo puedo pagar, me vuelvo a vivir con mi viejo o mi vieja. A ver, ahí también vuelvo a, como corredor inmobiliario, desde mi inmobiliaria, te lo comento. Sí han rescindido contrato, no en un porcentaje alto, pero sí se ha rescindido. Y uno sabe que por ahí es por una cuestión económica, que decir, bueno, a ver, vuelvo a... Sí, sí, sí. Claro. Como colegio no te lo puedo asegurar porque no tengo esa estadística exacta. Pero sí, a ver, se entiende que la situación del país excedió todo tipo de previsión que uno podía llegar a tener y eso hizo ruido. ¿Hay margen de negociación entre inquilino y propietario a la hora de establecer el precio de un departamento? Sí, sí, sí. En el 99% de los casos te lo diría. O sea que el inquilino puede sentarse y decirle, mira, no llego al precio que me estás planteando, o sea, acordemos algo. Por supuesto, porque nosotros siempre le explicamos al propietario, vos estás pidiendo números redondos, 100.000 pesos, el inquilino te ofrece pagar 90. Vos le decís que no, se te fue. Vos tenés el departamento vacío un mes y no te ingresaron 100.000 pesos. Claro. Si prorrateás son 10.000 pesos por mes que ya perdiste, son 10 meses. Sí, sí, sí. Entonces, no quisiste arreglar por 10.000 pesos, perdiste 10 meses la diferencia. Claro. Siempre somos de la idea y eso a través del colegio, de inculcarle al corredor que nosotros somos la balanza entre dos partes. Bueno, nosotros cobramos nuestros honorarios, pero no nos llevamos el alquiler en sí. Claro. Entonces, siempre la balanza, cuando una de las dos partes es más pesada y la balanza baja, una de las dos partes se ve perjudicada. Entonces, por lo menos tratamos siempre de que esa balanza sea lo más igual posible. Gonzalo, ¿la gente paga término, se demora, hay flexibilidad con esto? Hemos encontrado que se paga el mes a través de una, y esto voy un poquito más a nivel nacional, a través de FIRA, que es la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, en las estadísticas. se logró llegar a una estadística que más del 90% paga en tiempo y forma y que no hay mayores atrasos. Por ahí, bajándolo un poco a lo que es nuestra circunscripción, estamos notando un número similar, pero que con alquileres un poco más bajos, era más del 95. Hay una diferencia, pero no es que la mitad de los inquilinos dejó de pagar, porque si fuese así, sería noticia nacional, provincial, enseguida. Sí, sí, porque sería problemático. Se habló mucho también del tema de los créditos hipotecarios, y hay como toda una, se le está dando mucha manija el tema de la posibilidad de créditos hipotecarios. ¿Lo ven reflejado ustedes en la venta de propiedades o no? Lo estamos viendo reflejado mucho en el tema de las consultas. Hay gente que tiene, que habló con el banco y le dan X cantidad de dinero y salen a buscar propiedades, que tienen que cumplir cierto requisito también. Claro. Pasa que estos créditos por ahí también van atado, que la mayoría de los bancos, a la inflación. Por eso, sí, acá siempre decimos, pregúntale, volvemos a lo mismo, los hipotecados UBA te puede decir de lo que están padeciendo. Ya, justamente ese es el miedo que tiene la gente, que le pase lo mismo porque... Se nos suicidió sacar un crédito hoy. No son dos años que es un alquiler que vos decís, bueno, me arriesgo en dos años a que pase lo que pase. Estás hablando de muchos años, muchos gobiernos de por medio. Sí. Capaz que en un crédito hipotecario te cambiaron cuatro años. Y sin señales claras del gobierno, porque si el gobierno hubiera dado alguna señal en su momento con respecto a los hipotecados, es decir, algún alivio o algo, pero el gobierno como que se desentendió. Entonces me parece que ese fue el mensaje que hoy causa miedo. Y ahí ya no te sé decir exacto. Pero bueno, consultas, pero nada, pocos créditos. O sea, ¿vendiste alguna casa, por ejemplo, que se haya sacado? Puntualmente en mi inmobiliaria no, hemos tenido muchas consultas y tenemos dos o tres dando vuelta, pero todavía no hemos concretado ninguno con el crédito. Pero no, claro, claro. Preguntar, preguntar. Preguntan. Está la consulta. Sí, 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 porque todo. También lo mismo con los créditos Nido, ahora que largó la provincia. Consultas todos los días. O sea, pero bueno, es la gente que se quiere sacar la duda, que no sabe si tiene que tener el plano en regla, si la casa puede tener o no gas natural. O sea, te preguntan de todo. Claro. Ni hablar. Que obviamente un crédito implica tener los papeles en... O sea, no puede tener ninguna irregularidad. No puede haber una coma de más. Ni un punto y coma de más. Tal cual. Tiene que tener una casa con todos los papeles al día. A ver, para transferir un inmueble tiene que estar todo en regla. O sea, que generalmente está todo en regla o si no está, uno ya lo prevea eso y ya abre el paraguas en el sentido de provincia pide hoy un plano catastral, una verificación de un estado parcelar. Entonces, si uno que es corredor puede saberlo de antemano, al saberlo uno ya recomienda los pasos a seguir. No te traba el crédito. Lo que pasa es que por ahí te vencen los plazos y un plano puede durar un mes o alguna sucesión a terminar, una declaratoria que no esté inscripta. Entonces, eso lleva su tiempo en registro, en provincia, en catastro. Y entonces, bueno, salen a buscar otro tipo de propiedad que no tenga ese tema, independientemente de que se puede vender, pero con un plazo un poco más largo. Claro, claro. Y propiedades para alquilar, que era otra de las cosas que se intentaba incentivar, ¿no? Que la gente decía, no, no me conviene poner en alquiler mi propiedad, prefiero dejarla ociosa. ¿Eso vieron que también hay mayor cantidad de personas que ponen sus propiedades para alquilar? A nosotros nos habían retirado varias propiedades, puntualmente como corredor. A nivel colegio también lo habíamos visto, pero sí también estamos viendo que la realidad es que hay más propiedades en alquiler. ¿Por qué? Porque la gente por ahí que no le era rentable tener, digamos, un monto X, 50 mil dólares parado en un departamento cuando te daba 30 mil pesos alquiler mensuales. Entonces, hoy se está viendo reflejado que esa propiedad te está dando un rédito importante en el sentido de decir, bueno, invierto y pongo un alquiler o lo que había puesto en venta y no se vendió, vuelve al mercado de alquiler. Claro. ¿Y cómo está, Gonzalo, el tema que en algún momento se debatió del alquiler temporario por día? Que muchas veces pasó que se habló y se mencionó porque le convenía alquilar por un solo día o por dos días y hacerlo a través de una página web y página web. Y que lo ves, Juanchi, ¿lo ves? Porque hay un montón. Hay muchos. Pero páginas. De las más conocidas, todos tienen. Te diría por lo menos 20, 25 páginas en Santa Fe que te venden, no te venden, te alquilan propiedades por día. Los famosos temporales amueblados son. Sí. Que te lo alquilan por día. Que mayormente cuando uno va a otra provincia o de viaje, busca en estas páginas web y encuentra por allí departamentos, ¿no? ¿Acá en Santa Fe pasa también eso? Sí pasa. Lo vimos reflejado los últimos dos años con la ley anterior de alquileres por una cuestión de que eran contratos mínimos de tres años y con reajustes anuales. Entonces, ¿la gente qué hizo? Sacó del alquiler tradicional, amobló el departamento y pasó a alquilarlo de una manera diaria o temporal, digamosle, que tenía un límite de tres meses. Eso era lo que era la ley en sí. Por supuesto que vales el riesgo y que de un mes lo tengas alquilado 10 días. Claro, claro. No todo el mes. De la otra manera, vos te aseguras tres años de contrato. Tal cual. Claro. Pero ahí no cambian los costos también con salud. Sí, por supuesto que sí. Ahí los costos son diferentes también. Sí, sí. Pero también tenés que tener en cuenta que los servicios los paga el propietario cuando los alquila temporal. Claro. Y los muebles también los paga el propietario. Tenés que poner toda la balanza. Si vos me decís, Puerto Madero, que lo alquila, probablemente... Sí o sí. Sí, tres cuartos del año lo tenía alquilado. Y en una buena moneda. Y bueno, es otra manera de alquilarlo en otro lugar. Acá sí prosperó mucho en los últimos dos años. Hoy no sé si está prosperando tanto porque hoy la ley, al no tener regulación de tiempo, se puede manejar diferente. Claro. Me río porque estamos hablando y me salen en historias de Instagram alquiler de temporario de departamento. Ya, ya, toquen. No, se están escuchando. No, se están escuchando. No, se están escuchando. Te escuchan, te escuchan. Te pían, te pían. Claro, no, están... Qué cosa. Pero bueno, esto es un tema, ¿no? Incluso en muchos lugares se ha visto que ha bajado hasta el alquiler de Plaza Hotelera por el tema de los alquileres temporarios. Y sí. Me imagino que un hotel con todo lo que tiene atrás de empleado y todo, uno mismo cuando por ahí va a algún lugar, compara habitación de hotel y compara en alguna de estas páginas una noche en un departamento. Sale prácticamente la mitad. No te sé decir exacto, pero estimo que los precios no son competitivos. No, no, no. Cuando de la otra manera tiene que mantener una estructura. Tal cual. Bueno, de hecho creo que en el mundo lo que conozco es Nueva York que ha avanzado sobre este tema y que no permite este tipo de alquileres. Pero con multas para el que lo alquila y para el inquilino sería el que... Si vos vas como tú, ya no lo permiten más. No existe más el toque. Tanto para el que ofrece como el que lo alquilen. Tal cual. Tremendo. Nosotros el año pasado concurrimos a reuniones con la Municipalidad de Santa Fe. Sí. En las cuales estaban... Se había creado un registro de alquileres temporales. Sí. Y que nos citaron a nosotros como corredores. Y cuando... Porque el tema así, uno como corredor, repito, no es mi propiedad la que alquilo temporalmente, sino que es la propiedad de Juan Pérez, que tiene esa propiedad. Claro, claro. Nosotros cobramos el honorario. Con lo burocrático que era el trámite en la página de internet, era bastante complicado. Entonces tuvimos reunión como para que de allí salga algo un poquito más fácil y más amigable para hacerlo. Pero bueno, después cambió la gestión y por ese tema no nos han vuelto a llamar. Claro. Pero bueno, nosotros como colegio, bienvenido sea, si hay un registro en la ciudad, el alquileres temporales, en el cual cualquier vecino que venga de otro lugar sepa a través de la página de la municipalidad, que también le hace publicidad al propietario, en el sentido de decir, tenés este listado de... Este registro, claro. Exacto. 100 propiedades o 10.000, lo que sea. Tal cual, tal cual. Acá nos preguntan, Gonzalo, cuando ponen una propiedad a la venta, ¿la inmobiliaria controla los papeles o se espera a si se encuentra un comprador para hacerlo? A ver, lo ideal es que el corredor mire los papeles y tenga los informes a mano. De ahí en más, cada inmobiliaria, cada corredor lo maneja como cada uno desee. Pero bueno, qué mejor que uno ya tenga los papeles en la mano y si encuentra algo fuera de lugar, solucionarlo de antemano. Con tiempo, claro. No esperar. Y más si tenés, en el caso de que salgan estos créditos hipotecarios, que no se convierta en algo que te dificulte después el acceder al crédito. Está hablado, debería estar hablado de antemano con el propietario vendedor si acepta vender su casa con un crédito hipotecario. Si te dice que sí, están todos los papeles en regla. Por ahí hay propietarios que te dicen, mirá, yo con crédito hipotecario no. Ah, claro. Este es otro tema. Está bueno también, ¿eh? Ver si el propietario, porque se le paga en pesos. Sí, el banco paga en pesos, por supuesto. O sea, se hace la transferencia del pago en pesos y mucho. Y la mayoría de los propietarios hoy están pidiendo que se les paguen dólares. Claro. Hay que ponerse de acuerdo con cada uno puntualmente, porque lo mismo que los alquileres, no hay un propietario, no pasa en lo común que tenga 100 propiedades a la venta y que definan eso de la moneda también. Es cada uno puntual, es decir, quiero, claro, si uno vende para comprar otra propiedad, y bueno, hay que ver si lo que va a comprar le aceptan pesos o dólares, y según eso también ve cómo lo vende. Pero en realidad el mercado está dolarizado. Y el tema de permutar, también en una época estaba como muy implementado. ¿Ahora? Sí, sí, sí. ¿Se sigue haciendo? Sí, se sigue haciendo. Generalmente, por ahí las familias que van creciendo en número, permutan la casa más chica con una diferencia por una más grande. Claro, claro. Bueno. Es caso de Epto. Sí, 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 sí. O al revés, los que se van achicando, que buscan, venden una casa y... Ni hablar, ni hablar. Tanto económicamente como familiarmente. Sí. Hoy busca más la gente, y la última pregunta que te hago, porque te estamos taladrando a preguntas. ¿Buscan más departamentos o viviendas? Casas, perdón, casas. O departamento interno. A ver, para alquiler tenemos de todo, porque el estudiante que viene afuera y la gente joven, por ahí te dice un departamento... Por seguridad, sí. Sí, ni hablar. Los padres que están afuera, que no lo ven a los hijos en toda la semana, en torre, generalmente en departamento. Familia con hijo y mascota, auto, cochera, vamos a casa. Que tenga un patiecito. Que sea en barrio. Los estudiantes más en la parte céntrica. Eso no varía, Gonzalo, ya viene de años así, ¿no? Yo hace 15, 16 años que estoy en el rubro, y sí, siempre fue así. Y por ahí departamento interno es muy buscado por dos cosas. No tiene expensas, que eso es muy importante, el costo de las expensas, y el tema de que en los departamentos internos se puede entrar por ahí una bici, una moto, o tener una mascota. Exacto. Entonces, parece sencillo, pero es una de las consultas. ¿Puedo meter la moto? ¿Puedo dejar una bici? ¿Me aceptan las mascotas? Entonces, departamento interno también tiene bastante salida. Bien. Gonzalo, gracias, ¿eh? Por la paciencia y por todas las... ¿Acá siguen preguntas? ¿Tengo tiempo? ¿Más? ¿Una más? Tengo una más, tengo una más. Sí, sí, no pasa nada. Bueno, dice que el tema de la... No, pero es muy puntual. Claro, muy puntual. Sí, sí, sí. El crédito hipotecario. Mucho interés con el tema de comprar por crédito hipotecario. Pero hay que arrancar que tiene que querer el vendedor. Si no... Sí, sí, tiene que querer. Pero bueno, no obstante, por ahí hay propiedades que están a la venta hace un tiempo determinado y hoy se sientan y escuchan ofertas y no les molesta que sea por un crédito hipotecario. Claro, claro. Hay que estudiarlo. Lo que pasa es que el crédito hipotecario tiene ciertos requisitos para con la propiedad, no solo de papeles, sino que generalmente el crédito cuando la propiedad por ahí es a refaccionar, no te lo dan. A mí, en una ocasión, no este tipo de crédito, pero me han rechazado porque no tenía gas natural. Claro, claro. Que es lo que preguntaba, me parece, una de las personas que nos consultaba, el tema de los servicios, por ejemplo. Sí, habría que consultar puntualmente en el banco que le va a dar el crédito. Depende mucho, sí. ¿Qué es el requisito exacto que le pide para la propiedad? Porque después va al tasador del banco y te bocha la propiedad, por así decirla, y vos ya negociaste un precio, ya estás ahí, que querías que te den el crédito, y bueno, es una desilusión muy grande para ambas partes. Totalmente. Gonzalo, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Gonzalo. Muy amable y a disposición. Saludos. Gonzalo Bosco, vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Creo que hicimos una radiografía. Tremenda. Muchísimas gracias. Del alquiler, de la compra-venta de propiedades y lo difícil que evidentemente es hoy tener techo propio. Tanto sea alquilado como acceder a comprar algo con algún crédito. Y lo de los créditos, evidentemente, hasta ahora son consultas. Sí, exactamente. No más que eso. Y si sos inquilino, rezarle a algún santo. Reza, Malena. Y siempre en la situación más vulnerable de toda la cadena. De toda la cadena. Escuchás aire. Escuchás 91.1. Escuchás aire de Santa.